Richard, Tito Cova, Jongo, Juan Ross, Calimón This is the grass that you know, Celestia y Jablesto Oh yo 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 yo, ye 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 Llega la competencia 2011 en reggae Oh yo 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 yo, ye 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 Yo si bla 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 bla, tu no me vas a hacer mas Oh yo 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 yo, ye 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 Llega la competencia 2011 en reggae Oh yo 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 yo, ye 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 Bla 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 Estoy mirando como la juventud en el alcohol y los vicios se están matando Estoy observando, como los chamanes los tiempos están dando, no creen en bando Ey, pero no es culpa de ellos que ellos no pueden hacer nada Sábado en la noche y pa' la calle con su llave Verdele un papilón por mi, tome su identidad Y una pila fue nevita y no le dicen nada Oh yo 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 yo, ye 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 Llega la competencia 2011 en reggae Oh yo 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 yo, ye 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 Bla 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 bla, tu no me vas a hacer mas Oh yo 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 yo, ye 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 Llega la competencia 2011 en reggae Oh yo 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 yo, ye 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 Bla 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 Y se mira arrancando y hay que luchar Lo poquito que se quilla Y ese es el estúpido inyecto Que solo pasará como salen de los crecios Escúchame Llega la competencia 2011 reggae Yo si bla 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 Tú no me vas a cenar Llega la competencia 2011 reggae Solo queremos paz y amor Entre la gente, paz y amor A la discriminación A la guerra Al racismo y cloración Al Pokémon y los soplones Ya yo me cansé De la corrupción Háganle guerra Al crucio regionalismo Háganle guerra Al aduanero que robó Háganle guerra Al infierno que tenemos Ya me cansé De la situación Babilones en el viento No quieren respetar No sean falta de respeto Que los míos es cantar Improvisar y cría al perro No se puede perder Tau De la�로 Llega la competencia 2011 reggae Joyó Joyó ible Joyó Blablabla Tú no me vas a cenar Háganle guerra Háganle guerra Cien Joyó Motivari Y ya, 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 ya Yo soy bla, 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 bla Solo queremos paz y amor Chongo y clan rasta con la corporación